Hoy acá con muchas cooperativas de San Miguel de Tucumán y del interior de la provincia, en un trabajo muy bueno que viene realizando quien conduce el Ipacin, Regino, con Juan y todo un gran equipo de trabajo, coordinado esto con el área de empleo de la nación que conduce Marcelo Santillán y el gobierno de la provincia, a través de todo su equipo de trabajo, hoy haciendo este aporte que tiene que ver con generar las condiciones para que nuestra gente y los cooperativistas puedan trabajar. Algunos aumentar su capacidad de trabajo, otros aumentar lo que producen y otros empezar a producir algo que estaba dentro de los planes y de los proyectos. En el marco del programa Buen Trabajo, que es un programa que tenemos desde el Ipacin con apoyo del gobierno de la provincia, venimos asistiendo a muchos emprendimientos asociativos de distintos lugares. Y hoy hemos concretado una entrega más importante, 3 millones de pesos en herramientas, a 7 cooperativas, tanto de la capital como del interior. Lo que tratamos desde el Ipacin es apuntalar a la gente que quiere trabajar. Nosotros decimos, todo aquel que venga con un proyecto concreto de trabajo, queremos apoyarlo desde el Ipacin. Y hoy muy contentos, porque era algo que se estaba esperando hace tiempo, una ayuda en este momento muy especial, muy necesitada. Este impulso que está ahí es muy bueno para nosotros y poder darle solución a los compañeros, a los compañeros de las cooperativas. Gracias eternamente al gobernador Jamansur, cuenta con otro apoyo incondicional de todas las cooperativas. De esta forma, el Estado Nacional, por definición de nuestro presidente Alberto Fernández, en coordinación con la provincia, pudimos desplegar en la provincia este programa. Creo que el aporte que se hizo fue muy importante. También ver que estas cosas se están materializando, porque se apunta a esto, a sostener el trabajo que hoy existe y a pensar en nuevos puestos de trabajo. Y lo que vemos acá es el entusiasmo, la alegría, las ganas y la vocación de servicio de todos los cooperativistas, que hoy con estas herramientas ya tienen nuevos planes, tienen nuevos sueños, ya saben lo que van a hacer. Y que ojalá que eventos como estos se sigan repitiendo. El gobierno va a trabajar todos los días, va a trabajar a la par de las cooperativas para generar las condiciones para poder seguir adelante.